Amiga, vamos a abrir paquetes. Hace unos días se me acumularon unos paqueticos aquí y dije bueno pues lo voy a abrir en cámara porque mi amor si no se me olvidan y no los muestro. Entonces voy a empezar, me voy a empezar con este que ya está aquí, bueno yo lo abro para ver que haya llegado todo. Esto viene de Cool Beauty. Ellos hace poco tuvieron 25% creo que fue en toda la página y había cositas que yo quería aprovechar y hacer restock. Incluso hubo unos productos que me decían que esos productos no se enviaban. Si alguien compra en Cool Beauty y por ejemplo productos de cabello, cremas, intenté traerme un par y me dijeron que no, que ellos no enviaban eso. ¿Por qué? No lo sé. Sin embargo tengo aquí otros productos que son líquidos y sí los enviaré. Entonces si alguien sabe cuál es la dinámica de Cool Beauty en cuanto a cremas de cabello, déjenmelo en los comentarios porque yo me quedé como que aquí qué pasó. Pero bueno, repuse varias cosas. Voy a empezar señores por por supuesto el wow, obvio, el wow como no lo íbamos a aprovechar el descuento. Porque de verdad que esto se quedó casi a la mitad de precio y es una cosa que siempre uso, que me encanta y obviamente tenía que reponerla. Otra cosa que compré es el wow, el color wow, pero esto es para cabello rizado. Ustedes saben que yo estoy un poco en la onda de dejarme el cabello rizado. Y he ido comprando de a poquito productos específicos para cabello rizado para cuando decida, que quizás en verano que me deje uno que otro día el cabello rizado, pues digamos que poder utilizar mis productos. Y como vi este chiquitito y no lo he probado, dije lo compro en pequeño para ver cómo me va. Es el Dream Coat por obviamente para cabello rizado. Es diferente a esto porque el color de este es más plomo y este es como más plateado. Si se dan cuenta, bueno, allí se puede ver un poco la diferencia. Entonces agarré esas dos cositas por allí. Otra cosa que agarré y esto fue recomendación de mi amiga Jennifer fue esta crema. Esta es una crema francesa, si no me equivoco. Y es una crema que es hidratante. Tiene múltiples funciones, dice que va a hidratar, dice que también es como base para maquillaje. También dice aquí que es un Make-O-Remover Milk. O sea que esto es multifunción. Y bueno, resulta de que estaba buscando en la página, viendo lo que había en descuento y lo vi. Y yo dije, pues lo voy a probar porque ya que me lo recomendaron, pues vamos a ver qué tal. Lo siguiente que sale por aquí, señores, es esta base. Ay, cuando yo vi que esta marca, esto es Paz McGrath, estaba en el descuento y yo dije, ahora sí. Eso sí, vi 1250 swatch porque Joker estaba hace hace años. Hace años, años, años que la quería. Lo que pasa es que yo no sabía qué tono era y también tenía un lío porque no sabía como muy bien elegir cuál era mi tono, mi subtono y tal. Años después, ya tengo un poco más de experiencia y pude buscar mucho swatch y agarré la tonalidad. Esta es la tonalidad Light 2. Miren allí, la caja me parece un espectáculo. Bueno, para lo que vale, mi amor. Miren allí qué belleza. Y tenemos aquí la base. Creo que hacerte con el tono. No la he probado, pero creo que sí, que hacerte con el tono. Miren allí qué bonita. Y bueno, esto ya lo estaremos, mi amor. Ya de esto lo pruebo. A ver qué tal. Y como última compra de esa compra, como último producto, agarré este contorno y este es de Westman Atelier. Señores, yo esto lo veo por pasiva activa. Todo el mundo habla maravillas. Y vi este chiquitito y dije, pues lo voy a agarrar porque a probarlo. Estaba muy bien de precio y mi tonalidad es la biscuit. O sea, la más clara realmente. El empaque me parece precioso y cuando lo abrimos, señores, miren la tonalidad. O sea, la tonalidad cuando la vi, dije, mi amor, qué bella eres. O sea, me encantó porque una cosa es lo que uno ve en la página y otra cosa es lo que tú ves en vida real. Voy a hacer un pequeño swatch. Es de las tonalidades frías como las que me gustan a mí. Miren allí. Aunque realmente el swatch se ve un poco más cálido de lo que se ve aquí. Pero me encanta, me encanta el tono, me encanta. Así que ya lo estaremos poniendo a prueba. También vi que hay labiales, que hay coloretes. Pero bueno, lo que me interesaba era eso. Entonces, vámonos con Benefit. Ustedes saben que yo estoy trabajando con Benefit. Y bueno, en mi Instagram, en mis redes pueden ver los diferentes videos que he ido haciendo, probando los productos. Y vamos a, les voy a enseñar lo que me mandaron este mail. Aquí pueden ver. Empiezo mostrándoles que me mandaron el, este es el 24 horas Brow Setter. Esto es para las cejas. Esto es un fijador. Este me gusta mucho. Y lo uso mucho, ¿sabes para qué? Cuando quiero hacerme ese look de láminas, no, de cejas laminadas, ¿verdad? Pues lo hago. Una cosita así. Tú te laminas un poco las cejas y después te pasas un poco el lápiz y está perfecto. Lo siguiente es esta máscara de pestañas, la Batgirl Band. Esta es una máscara de pestañas que me gusta mucho. Otra cosa que sale por aquí, este es el Porefessional. Este es el primer, el famoso primer. Este primer lo aman toda la gente de piel grasa, aquellas personas que tienen los poros muy, muy abiertos. Lo aman. Yo la verdad es que no uso este tipo de primer, pero sé que es buenísimo. Mi amor, un clásico. Benetint de Benefit. ¿Saben qué? Este yo lo probé hace más de 10 años y más nunca. O sea, lo probé tal y cual, pero más nunca lo tuve. Y bueno, miren, me cae como anillo al dedo porque es una cosa que deberíamos tener siempre un clásico. Otra cosa que sale por aquí es el Hoola Light. Ya este yo lo tengo y la verdad es que me gusta mucho y me encanta, señores, esta versión. O sea, prefiero esta versión chiquita a las cajas de antes que tenía Benefit, que eran grandísimas. Tú no sabías qué hacer con ellas. De hecho, yo tengo coloretes que tú dices, mi amor, tengo que tener un espacio solo para ellos porque son como muy grandes la caja. Lo siguiente que sale por aquí es de la línea de poros, básicamente, que me enredo. Esto es una mascarilla que es para limpiar los poros. Esta me la quiero probar porque la verdad es que veo bastante raro y todo el mundo está encantada con la misma. Y la quiero probar, pero la voy a probar con ustedes en un videíto. A ver, mi amor, cómo nos va. Y bueno, ahí está. Vamos a ver cuando hago un videíto probándola porque me interesa. Veo que están sacando muchos productos con esta línea. Y ya para finalizar, me encanta que me lo manden. Este es el Precisely My Brow Pencil. El lapicito de cejas. Yo tengo la tonalidad 2.5 y la llevo aplicada en el día de hoy. Y me encanta, me encanta, me encanta. Seguimos con otra cajita. Esta cajita que viene de aquí viene de It Cosmetics, como pueden ver allí. Ellos me mandaron su último lanzamiento. ¿Y cómo abro esto? Su último lanzamiento que es una crema. Aquí se las muestro. Viene con todo su folleto. Se llama New Confidence in a Hell Cream. O sea, es de su línea Confidence. Vienen allí. Y es una crema, obviamente es un gel. Y esta, señores, es una crema que dicen que es súper ligera, que te va a dar un balance en tu piel, que te la va a hidratar. Dicen que es Oil Control y que también es anti arrugas, líneas de expresión. Miren allí la presentación. La verdad es que está muy, muy linda. La verdad es que todas las cremas que yo he usado de It Cosmetics me han gustado. Es que todos los productos que yo tengo de It Cosmetics, yo los amo. Yo no puedo decir, ay, tal producto no me gusta. Porque realmente todo lo que he probado me gusta. Voy a seguir y voy a seguir con esta cajita de perfumerías Tim Tim. Esta es una perfumería de aquí de España que cada cierto tiempo tiene descuento. Y yo aproveché, mi amor, porque yo estaba acechando una base. Y es nada más y nada menos que la base de Chanel, la número uno. Señores, tengo años. Igual que con la de Paz McGrath, tengo años atrás de esta base. Iba a Primor, iba a Druni. Y entonces la me decía, no, es que no la trabajamos en el corte inglés. No, es que no la trabajamos. Hasta que di con ella y bueno, aquí la tengo. Es la número uno. Ya la probé. No voy a decirles, ay, no. No, mami, ya la probé. Y me encanta. O sea, me encanta. Mírenla allí. Qué bella. Qué elegancia. Yo tengo la tonalidad B de 10, si no me equivoco. O B de, no, B de 01. Es mi tonalidad y me queda fabulosa. Tengo un video que creo que justo lo subí hoy, que se los voy a poner por aquí, donde me lo aplico para que vayan y lo vean en mi Instagram. Y de verdad es que me queda perfecta. Y es que no hay una base de Chanel que yo diga, hoy esta va a ser fea o hoy esta base no me gusta. No. Todas las bases que yo tengo de Chanel quedan fabulosas y la piel se ve divina. Y conforme va pasando el tiempo se ve espectacular. Y es lo que siempre digo porque es lo que obtengo de estas bases. ¿Tú quieres que la piel se te vea flores? Una base de Chanel es fabulosa. Obviamente hay más bases en el mercado, pero para mí las de Chanel son fabulosas. Y por ahí me dieron muestras. Ah, mira, me dieron muestras de este perfume. Este es el número 5. Y otra muestrita por aquí. Esto es una crema también. Miren allí. Señores, para finalizar vamos con esta caja y esta es la de Ipsy. Tengo que contar, bueno, aparte de eso, tengo aquí, digamos que otro pedido. O sea, la metí aquí porque llegó y lo metí aquí. Y también, si no me... No, fue de Cool Beauty que hice ese pedido y fueron cositas de Patrick Ta en los descuentos. Aproveché y pedí el bronzer que la marca a mí me tiene como loca. Pedí el bronzer porque lo quería probar. Esto tiene ya un tiempito aquí realmente. Mírenlo allí. Tiene crema y polvos. Y esta es la tonalidad más clara. Yo creo que ya se los había presentado. Si no me equivoco, pero como no me acuerdo bien, por luego se los presento. Y los otros dos coloretes que se unen a la familia son... Este es el Oh, She's Different. Miren allí, qué bonito ese tono. O sea, yo creo que es un color que te lo puedes poner como que todos los días con cualquier look. Y queda precioso. Me encanta. O sea, obviamente los dos tonos me gustan. Pero el crema me parece precioso, precioso. Y el siguiente es el She's a Doll. Señores, estos yo los estoy vigilando hace un tiempo porque en la página nunca están, nunca están, nunca están. Cuando digo hace un tiempo, es meses atrás de estos benditos coloretes. Hasta que por fin los van poniendo como uno, otro, otro. Y así es que los he podido agarrar. Entonces, este es el She's a Doll. Miren qué belleza. Me encanta. Me parece precioso. Precioso, precioso. Entonces, estas dos cositas fueron... También las agarré, bueno, tres con el bronzer. Porque creo que el bronzer ya se lo había presentado en Cool Beauty. Y ahora sí, vamos a finalizar con lo que es la Boxing... Creo que esta es la de marzo. Me vino esta paletita. Esta es de Wonder Beauty. Es una paletita de sombras adicional. Me vino también esta que es de... No las voy a abrir, señores, porque esto siempre lo agarro para sorteos. Entonces, bueno, estén pendientes porque vamos a subir próximamente un sorteo en mi Instagram. Así que estén pendientes por allí. Otra cosa, yo siempre tengo la opción de elegir dos o tres productos de la caja. Bueno, no siempre, de vez en cuando de la caja. Y esta vez elegí estos parches para los ojos. Estos son de la marca de Avant. Son tres pares, señores, de parches. Así que estoy, mi amor, un día de esto me pongo a probarlo. Otra cosa que me hizo, me dio curiosidad cuando lo vi, es esto que es de Glow Recipe. Esto es un tratamiento y un primer más base. Dice aquí, ese es el Strawberry BHA, que es para los poros. Miren, miren allí. Y es de fresa. O sea, Glow Recipe está, mi amor, dando la liga. Ahora, botando la liga, miren allí el empaque. Y bueno, allí se puede ver. Bueno, ya esto lo estaremos probando porque nos encanta Glow Recipe y todo lo que tenga que ver con ello. Y ya vamos finalizando. Esto es de la marca, esto es una, una eyeshadow, una sombra líquida. Esta es de la marca AC Beauty. Y se las voy a mostrar. No las voy a abrir, pero se las voy a mostrar. Miren qué bonita. Qué bonita está. Esta también va, se va para el cajón de los sorteos. Y ya para finalizar, una cosa que sí pedí yo, señores, son las cremitas de Tasha. Te dan opciones de vez en cuando de qué las pidas. Y a mí estas cremas de Tasha me encantan porque esta es de la línea Dewey. Son muy, muy buenas para la piel seca. Te hidratan mucho y me parecen fabulosas. Y les voy a enseñar. Miren, viene llenísimo. Con una muy buena cantidad de producto, miren allí. Y lo que le falta ahí, miren, aquí está el piquito. O sea, y esto está hasta aquí abajo. Esto no es ni que te llegue aquí. No, no. Esto está hasta abajo. ¿Sabes? O sea, es una muy, muy buena muestra que me encanta porque esto dura, dura muchísimo. Así que nada, señores, ya se acabaron todas las cositas. Estas eran cosas que les quería mostrar porque es que ya lo voy a guardar. Y si no lo muestro, pues se pierde en el camino y no se los enseño. Así que nada, señores, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. ¿Les gustó alguna cosa? ¿Quieren que les haga review de alguna cosa? Déjenme todo eso en los comentarios. Y ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.